Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Karol Academy. Hoy vamos a elaborar un hermoso antifaz, espero les guste. Bueno, para la elaboración de nuestro antifaz vamos a necesitar pegamento B6000, pinza, strass, recuerden que el color del strass es a elección de ustedes. Vamos a necesitar perlas planas, elegidos seis diseños. Ustedes pueden elegir los diseños que deseen. Y vamos a necesitar, por supuesto, nuestro antifaz, el antifaz a elección de ustedes, en color, tamaño, el que ustedes elijan, está bien. Bueno, tomamos nuestro pegamento B6000 y vamos a poner un poco acá alrededor del ojito. Esparcimos, esparcimos, esparcimos. Y vamos a pegar y nos vamos a ayudar de una pinzita, vamos a pegar el strass. Entonces, miren, lo ubicamos acá. Vamos corriéndolo. Bueno, aquí corto, me voy a ayudar con una pinza. Corto y voy a continuar con el otro ladito. Y, como pasamos acá, la silicona. Ahora vamos a poner strass en todo el borde de nuestro antifaz. Ya pusimos todo el strass en todo el borde de nuestro antifaz y ahora vamos a poner las perlas. Entonces, vamos a seguir con el pegante B6000 y con nuestras perlas. Entonces, vamos a acomodar las perlas que se eligieron. Voy a empezar acá arriba. Recuerda que puedes asistir a nuestras clases presenciales en las tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Ahora sí, continuemos con nuestro videotutorial. ¡Ay, quedó súper linda! Bueno, ya se ha quedado nuestro hermoso antifaz. Recuerden que pueden usar las perlas planas de diferentes tamaños, colores, formas. Y en Carol pueden encontrar una gran variedad para que puedan elaborar un hermoso antifaz. Espero les haya gustado nuestro video tutorial. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita y seguirme en mis redes sociales como Sonia Cáceres Raya al Piso Accesorios y Sonia Cáceres Raya al Piso Masterclass. Nos vemos en un próximo videotutorial. Así es Tal cual lo decían Estás triunfando en marzo Te hundes después Pero sé que el ritmo cambia Estás triunfando en mis redes sociales y espacio Sonia Cáceres Raya al Piso